El portal, rugiendo y revolviéndose como un huracán, lo expulsó con ímpetu, lo escupió con la fuerza de un pulmón reventado. El brujo rodó por el suelo, jadeando, tomando aire con dificultad por su boca abierta. El suelo temblaba. Al principio pensaba que él mismo temblaba después del viaje a través del desgarrador infierno del portal. Pero pronto se dio cuenta de su error. Toda la casa vibraba, se sacudía, se agitaba. Miró a su alrededor. No se encontraba en la habitacióncilla en la que por última vez había visto a Jennifer y Jaskier, sino en una gran sala de la posada en obras de Hértil. La vio estaba de rodillas entre unas mesas, inclinadas sobre su bola mágica. La bola brillaba con un fuerte resplandor lácteo, volviendo rojos con su luz los dedos de la hechicera. El resplandor emitido por la bola creaba una imagen, titilante, vacilante, pero claro. Keral veía el cuartito con la estrella y el pentagrama pintados en el suelo, brillando ahora hasta el blanco candente. Vio las líneas de fuego que salían disparadas del pentagrama, multicolores, temblorosas, hacia arriba, más allá del techo, de donde provenía el tumulto radioso del maligno Nayin. Jennifer le vio, se incorporó y alzó la mano. No, gritó él, no hagas eso, quiero ayudarte. Ayudarme, resopló, tú. Sí, pese a lo que te hice, pese a ello. Interesante, pero en el fondo no importa, no necesito tu ayuda, largo de aquí ahora mismo. No, largo de aquí, gritó haciendo un gesto ominoso. La casa se está volviendo peligrosa, el asunto se está escapando a mi control, ¿entiendes? No puedo controlarlo, no entiendo por qué, pero el bellaco no se debilita. Lo atrapé cuando cumplió el tercer deseo del trabador, debería estar ya dentro de la bola. Pero no se debilita, joder, parece incluso como si se volviera cada vez más fuerte. Pero lo tomaré, lo venceré. No lo vencerás, Jennifer, te matará. No es tan fácil matarme, se interrumpió. Todo el techo de la posada se puso de pronto incandescente y brilló. La visión que arrojaba la ola se disolvió en una claridad lechosa. En el techo se dibujó un enorme cuadrado de fuego. La hechicera maldijo. Alzó los brazos. De sus dedos saltaban chispas. Vete, Gerard. ¿Qué sucede, Jennifer? Me ha localizado. Tartamudeo, enrojeciendo del esfuerzo. Quiere llegar a mí. Está creando un portal propio para introducirse aquí. No puede cortar los lazos, pero podrá entrar a través del portal. No puedo, no puedo detenerlo. Jennifer. No me distraigas. Tengo que concentrar. Gerard, debes huir. Te abriré mi portal para que huyas. Ten cuidado, será un portal al azar. No tengo tiempo ni fuerzas para otro. No sé dónde aterrizarás, pero estarás seguro. Prepárate. El gran portal en el techo brilló cegadoramente. Se abrió y se deformó. El morro sin contornos, que ya conocía al brujo, fue apareciendo de la nada, chasqueando sus mantíbulas, aullando tanto que taladraba los oídos. Jennifer se adelantó, agitó las manos y gritó un hechizo. De sus manos se disparó un cúmulo de luz, que cayó sobre el tallín como una red. El tallín gritó y expulsó de sí mismo las largas zarpas que dirigió, como si fueran cobras atacando, hacia la garganta de la hechicera. Jennifer no retrocedió. Gerard se echó sobre ella, la apartó y la cubrió. El tallín, envuelto en luz mágica, salió del portal, como el corcho de una botella. Se echó sobre ella, abriendo la boca. El brujo apretó los dientes y lo golpeó con la señal, sin efecto visible. Pero Jenny no atacó. Se mantuvo colgado en el aire, justo por debajo del techo. Se expandió hasta un tamaño considerable. Miró con los ojos ciegos, desencajados a Keral y gritó. En el grito había una especie de orden, o un mandato. No entendió cuál. Por aquí, gritó Jennifer, saltando a un portal que había convocado en la pared delante de las escaleras. En comparación con el portal creado por el genio, el de la hechicera se veía pobre, humilde, casi provisional. Por aquí, guerra lucho. Solo los dos juntos. Jennifer, alzando las manos en el aire, gritó un hechizo. Las líneas multicolores que sujetaban al genio lanzaron chispas, temblaron. El genio giró como un tabla, tirando de los lazos, cortándolos. Lenta, pero persistentemente, se acercó a la hechicera. Jennifer no retrocedió. El brujo se acercó de un salto. Le echó la zancadilla hábilmente. La agarró por el cinturón con una mano. Con la otra, le aferró los cabellos a la altura de la nuca. Jennifer blasfemó horriblemente. Y le golpeó con el codo en el cuello. No la soltó. El penetrante olor a ozono que había producido los encantamientos no lograban esconder su perfume a lila y grosella. Gerald evitó las piernas de la hechicera, que estaban dando patadas a todos lados, y saltó, conduciéndola directamente, a la vacilante nada opalina del pequeño portal. El portal que conducía a lo desconocido. Volaron estrechamente apretados. Cayeron sobre un pavimento de mármol. Se deslizaron por él, derribando un enorme candelabro. Y luego una mesa, de la cual con estruendo y revuelo, cayeron jarras. Jarras de cristal, pateras con frutas, y una gran vasija llena con hielo, machacado, algas y ostras. Alguien gritó, alguien chilló. Estaban en los mismos dentro de la sala de baile, iluminada por candelabros. Caballeros ricamente vestidos y damas brillantes de joyas interrumpieron el baile. Y les miraron en un silencio estupefacto. Los músicos de la galería terminaron de tocar con una cacofonía que hería los oídos. —¡Tú, cretino! —gritó Jennifer, intentando arañarle los ojos. —¡Tú idiota de mierda! —me lo has impedido. Ya casi lo tenía. —¡Una mierda lo tenías! —le respondió. Sin ganas de broma, te he salvado la vida, chisera idiota. Ella resopló como un gato rabioso. Sus manos lanzaban chispas. Geralt, volviendo al rostro, la acogió por ambas muñecas, después de lo cual comenzaron a revolcarse entre las ostras, las frutas caramelizadas y los pedazos de hielo. —¡Tenéis invitación! —les preguntó a un gallardo individuo que llevaba una dorada cadena de chambelán al pecho, mirándoles desde arriba con un gesto altanero. —¡Vete a tomar por culo, gilipollas! —gritó Jennifer, todavía intentando arañar los ojos de Hera. —¡Esto es un escándalo! —dijo con énfasis el chambelán. —¿Verdaderamente exageráis con eso de la teleportación? —Me quejé al consejo de hechiceros. —¡Exijo! —Nadie jamás llegó a enterarse de que era lo que exigía el chambelán. Jennifer se liberó de la tenaza de Geralt, le dio al brujo la oreja con la mano abierta, le propinó una patada con todas sus fuerzas en la pantorrilla y saltó en el portal que estaba desapareciendo en la pared. Geralt se echó detrás de ella, con un movimiento ya practicado lo agarró por los cabellos y el cinturón. Jennifer, también con mayor práctica, le golpeó con el codo. Con la violencia del movimiento, se rompió su vestido por la axila, dejándole descubierto un hermoso pecho de la muchacha. Del desgarrado escote resbaló una ostra. Cayeron ambos en la nada del portal. Geralt todavía alcanzó a escuchar las palabras del chambelán. —¡Música, seguid tocando! No pasa nada, por favor, no se preocupen por este lamentable incidente! El brujo estaba convencido de que con cada nuevo viaje por el portal, crecía también el riesgo de accidente, y no se equivocaban. Llegaron a su objetivo, la posada de Ertil, pero se materializaron justo debajo del techo. Cayeron aplastando la balaustrada de las escaleras. Aterrizaron con gran estruendo encima de la mesa. La mesa no tenía derecho a aguantar aquello, y no lo aguantó. Jennifer se encontraba debajo en el momento de la caída. Él estaba seguro de que había perdido el sentido. Se equivocaba. Le aporreó con los nudillos en el ojo, y le escupió directamente en la cara un manojo de insultos de los que no se avergonzaría. Un enano sepulturero. Y los enanos sepultureros eran famosos por sus increíbles insultos. Los anatemas iban acompañados por rabiosos y desordenados golpes lanzados a ciegas donde caían. Geralt la agarró por las manos, y al intentar evitar los golpes en la frente, apretó el rostro en el escote de la hechicera que olía a lila y grosella. Y ostras. —¡Suéltame! —gritó pateando como un potro. —¡Idiota tonto payaso! —¡Suéltame! —te digo. —¡Los lazos van a estallar! Tengo que reforzarlos o el de allí se escapará. No respondió. Aunque tenía ganas, la agarró aún más fuerte, intentando aplastarla contra el suelo. Jennifer maldijo horrorosamente, forceguió y le golpeó con todas sus fuerzas con la rodilla entre las piernas. Antes de que él alcanzara a respirar, ella se soltó y pronunció un hechizo. Sintió como una monstruosa fuerza lo levantaba del suelo y lo empujaba por toda la longitud de la sala y luego, con un ímpetu que cortaba el aliento, lo arrojó contra una cómoda de dos puertas labradas y la hizo pedazos minuciosamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!